¿Por qué se forma el MOL? Digamos, las discusiones del año 80 tenían que ver con cómo la comunidad gay era abusada por la policía y por la sociedad en su conjunto en términos despectivos. Había que defenderla y había que construir un espacio de defensa. Así como eso. Eso llevó al año 82 a que se reuniera Roberto con un conjunto de gentes y ahí le puedes preguntar a Manolo Foro, yo ya a estas alturas no me acuerdo, pero a un conjunto de gentes que los reunía en su casa y estaban por hacer un manifiesto cuando detuvieron a una cantidad de chicos en alguna discoteca y los mandaron a la cárcel. En estas cosas arbitralias y... la última de las cuales, por supuesto, fue la de Andrade, que detuvo 600 personas en el año 96 o 7. Ahora, esta actuación del año 82 logra juntar a un grupo de intelectuales y artistas plásticos y gente de teatro. Los logran nuclear y logran hacer un manifiesto que se llama un manifiesto de Punta Negra. Ese manifiesto se discutió, y que yo sepa, se anunció en la casa de Manolo Foro en Punta Negra y se lanzó. Yo diría, ese es el momento fundante, pero lo que pasa es que es un momento fundante casi que en el vacío, ¿no? porque se lanza, pero no tiene acogida. Los medios no lo acogen, no le dan la importancia que tuvo. ¿Dirías que el nacimiento del Muel fue un nacimiento dentro del clóset, si se quiere, o reproduciendo el clóset, dentro del círculo de los fundadores con este manifiesto y en cuesta? No, porque fue en público. Fue cara al público. Pero, o sea, fue para afuera, no fue para adentro. Pero la sociedad no lo acogió, claro. Este es el año de Churajay, es el año de senderos, la del ascenso. Fue un año en que el Producto Bruto se cayó 14%, entonces la gente estaba tensa por temas económicos. En fin, hubo una serie de factores ahí atenuantes a la falta de importancia que se le dio en su momento a esto. Ahora, se hace, fue como el vals del minuto. Se hace, se lanza, y luego el siguiente paso, ahí se queda parado, se queda suspendido. Porque, no saben, yo estaba en Nueva York en esos años. Y no había mucho sentido de por dónde seguir. El sentido del por dónde seguir lo agarramos con Beto Montalva, en el 84, cuando de puro no saber qué hacer, porque no sabíamos qué hacer. Fuimos a tocarle la puerta a las feministas del Fútbol Tristán, claro. Entonces, a preguntarles ellas cómo le habían hecho. Y ahí hablamos con Gina, y con Gina Vargas, y con Vicky Villana. Y con ellas dos tuvimos una larguísima conversación donde nos hicieron entender que lo que estábamos haciendo era un movimiento que estaba afuera de los partidos. O sea, que el movimiento no era parte de un partido, sino era un movimiento de amplio espectro. Y después que teníamos que tener grupos de autoconciencia para poder formar los primeros cuadros que pudieran trabajar con el resto de la comunidad. Porque nuestro problema inicial, que había sido el mismo problema de ellas, es que había que formar los primeros cuadros. Había que comenzar por alguna parte, ¿no? No solamente el entusiasmo, sino que había que hacer algo de la forma. Y así fue como comenzamos con los talleres de autoconciencia, que comenzaron primero en mi casa, en mi departamentito de Llano Zapata. Cuando ya no entrábamos en Llano Zapata, nos mudamos al Teatro El Sol, que estaba en Trinidad Morán, si mal no recuerdo, en Lince. Y cuando ya no entrábamos allí, entonces nos mudamos ya con la oficina al departamento de Arenales, que fue la primera oficina del mall, que era el departamento de Beto. Beto nos deja el departamento, él se muda y allí se hacen los talleres de autoconciencia y se hacen los primeros encuentros. Y ahí comenzamos a hacer la primera atención al público. Había que reivindicar el tema gay porque no era posible que funcionase un sistema de discriminación tan violento. Y había que comenzar a trabajar el tema del estigma, ¿no? De alguna forma había que atender el tema del estigma y había que responder al tema del estigma. Y creo que hemos hecho bastante en esa dirección. Mi impresión es de que sí, en estos 30 años, se ha avanzado en el sentido del estigma. No sé cómo ande la televisión y cómo ande la expresión de lo peyorativo, pero yo siento a Lima bastante más liberada a pesar de la marcha atrás que hay. Y a pesar del discurso horroroso de la iglesia católica de los últimos años, ¿no? Pero a pesar de eso yo siento que hay una apertura. Regresando a los orígenes, decías que tenían claro que el MOL era un movimiento que estaba por fuera de los partidos políticos. Sin embargo, el MOL, buena parte de los fundadores, si no todos, tenían una militancia de izquierdas, habían pasado por la izquierda unida. Todos estamos en izquierda unida. Ah, no sé, claro. Pero eso no quería decir que el MOL fuera izquierda unida. Eso lo que quería decir es que estábamos dispuestos a dialogar con gente de los otros partidos, porque la demanda de la no discriminatoria y la demanda de la igualdad, la demanda de la igualdad de derechos, es una demanda que está más allá de un partido político. Es una demanda, digamos, es una demanda moderna, es una demanda del siglo XVIII. Claro, pedirle al Perú modernidades del siglo XVIII es complicado porque nosotros estamos atorados antes, ¿no? Pero eso es lo que estamos pidiendo todavía. De eso somos. De eso tratamos lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, ahora lo que ustedes están haciendo. Es curioso porque esta amplitud igual ha imprimido sobre el MOL un carácter militar, militante y de izquierdas, o por lo menos muy cercano a las izquierdas a lo largo de esos 30 años. Claro. Bueno, pero es que, digamos, es bastante subversivo en una sociedad como la peruana. Imagínate, una sociedad como la peruana que no reconoce a una importante parte de la población por razones de color o por razones étnicas, no las reconoce como iguales. Y nosotros venimos con el discurso de, bueno, sí, la gente gay, las lesbianas, somos iguales. Es decir, éramos marcianos. Y creo yo que seguimos siendo vistos como marcianos. Los movimientos gays en el mundo se han vuelto movimientos gays aburguesados, indudablemente, porque el matrimonio es una burguesa, pues, ¿no? El matrimonio trata sobre patrimonio, bueno, sí, pues, efectivamente. Pero, este, digamos, en la semilla somos subversivos. Y en el Perú, donde no hemos logrado la modificación de ninguna ley antidiscriminatoria, ni una, en 30 años, yo creo que no solamente somos subversivos, sino somos necesariamente subversivos. Y tenemos que seguir siendo subversivos. Si no, esa sociedad de porquería no se va a mover. Tenemos como un casco de cemento conservador encima. Es una barbaridad. ¿Cómo te explicas que el MOL no haya logrado una sola ley, que incluso vayamos en retroceso, pero que el MOL, a través tuyo, haya, por ejemplo, impulsado el proceso de modificatoria e inclusión de la no discriminación por orientación sexual en Ecuador, y que en la actual generación tenga amplia presencia en columnas, en periódicos, programas de televisión, etcétera, etcétera? Bueno, cuando tú haces la lucha, la lucha la haces pensando río abajo, ¿no? O sea, las luchas por igualdad de derechos, la lucha, por ejemplo, por el tema de la igualdad de los negros en Estados Unidos, que le costó la muerte a tanta gente, y los últimos dos grandes que todos recordamos son Malcolm X y Martin Luther King, ambos asesinados, para que veas hasta dónde es subversivo el tema de la igualdad. El efecto de esa lucha y el efecto de esos muertos es que 40 años después tienen un presidente mulato. Ellos estaban haciendo la lucha en los años 60, pero los efectos de la lucha se sintieron río abajo. Se sintieron cuando la sociedad comenzó a cambiar, cuando el sistema de discriminación comenzó a ser sancionado negativamente y no positivamente. Entonces, en ese momento, el efecto de la lucha va tomando forma. Bueno, cuando nosotros comenzamos, una cosa que hablábamos con Beto, sería bonito tener la foto de Beto acá. Vamos a poner la foto de Beto acá. Vamos a ponerla aquí, pues, porque... Finalmente, sin mi compadre, no hubiéramos hecho nada, ¿no? Pero lo que conversábamos con Beto y con Manolo Luján en esa época, es que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo río abajo. Entonces, lo que había que hacer era tratar de crear conciencias y tratar, sobre todo, de desactivar el discurso. El problema era revalorar a la cultura gay y desactivar el discurso agresivo. La única manera de desactivar el discurso agresivo es revalorando a la gente gay y revalorando lo que la gente gay hace. Eso lo hicimos muchos años. Muchos años. Yo no sé si ustedes lo siguen diciendo, me imagino que sí. Porque eso es, ¿no? Es decir, porque tú vas pensando río abajo. Ahora, en el proceso de pensar río abajo, tú quieres resultados inmediatos. La lucha gay no es una lucha local, no es una lucha, digamos, del distrito de Montserrat o del departamento de Piura. La lucha gay es una lucha como la lucha racial. Son luchas universales. Y ahora hay medios masivos de comunicación abiertos al tema cuando, digamos, en el año 84, mandar un artículo a la república sobre un tema gay era una cosa muy espinosa y al comercio era imposible. Entonces, digamos, de ahí y acá hay un cambio de actitud. Claro que hay un cambio de actitud. Por supuesto que hay un cambio de actitud. Y además, también, la sociedad peruana será muy conservadora, pero no es estúpida. Entonces, algo ha aprendido la sociedad. Algo ha aprendido, ¿no? O sea, hay un poco más de reconocimiento de la diversidad. A pesar de que, digamos, la derecha política es impronunciable. La derecha política peruana es impronunciable y, por lo tanto, yo no voy a pronunciar, no sirve. Porque esos no son conservadores. O sea, conservadores cualquiera. Esta nueva derecha política es, este, francamente. El MOL en su momento fue un espacio de innovación, ¿no? Me parece que es la primera organización gay lesbica, la primera en trabajar VIH en el Perú. El MOL fue la única organización integrada del mundo. Ese fue su chiste. El chiste del MOL es que es la única organización de liberación gay, de lesbica, integrada. Y la razón de eso es, y yo no entendía, y digo yo porque fue mi intervención, cuando comenzamos a juntarnos con algunas personas del GALF y había esta cosa de tender a la separación, yo dije, a ver, espérense. Estamos peleándonos, ustedes y nosotros, contra el patriarcado y el machismo. La lucha es una, una lucha. Y nos estamos peleando contra la discriminación. Y ahora lo que estamos haciendo es discriminándonos entre nosotros. ¿Les parece razonable como imagen? No, porque así es en Estados Unidos. Y a mí, ¿qué cuernos me importa Estados Unidos? O sea, los problemas de las fobias que hay en ciertas culturas, yo no creo que deban ser ni emulados ni reproducidos. Como tampoco creo que las formas de gueto que hay en algunas culturas deban ser ni emulados ni reproducidos. Cuando el MOL se funda, una de las características era que no había rostro. Cuéntame un poco de de los primeros años, los primeros, las primeras acciones, las primeras discusiones. El MOL como MOL estaba, pues, en el Perú, ¿no? Nosotros, a pesar de que casi todos nosotros estábamos de regreso de haber vivido en Nueva York, en Londres o en París, estábamos en el Perú. Y todo el mundo del grupo fundante tenía mucho miedo, Roberto Melo que estaba incluido, a ponerle rostro. Vamos a ponerle cara a esto. Una discusión que yo he tenido siempre es que tú no puedes tener un movimiento de esta naturaleza sin un rostro. Es necesario el rostro, porque el rostro, en última instancia, es con lo que tú vas a asociar el movimiento. El rostro, hay discurso rostro y eso va a armarte, a liderarte el movimiento. Pero, el temer a gay y todo el mundo temía qué cosa le iba a pasar en su campo, en distintos campos. La respuesta es nada. Ahora, en 1984, que teníamos 30 años, lo que había era mucho miedo. Miedo es el término. No sabíamos si íbamos a desencadenar una ola de odio. No sabíamos qué íbamos a desencadenar. Tanto que cuando nos mudamos al local de Arenales, le pusimos una reja. Porque no teníamos la menor idea si nos iban a venir llevando los de la policía como se llevaba la gente de las discotecas. O sea, ¿qué sabíamos? Entonces le puso una reja a la puerta de Del Mela. Había mucho miedo. Y entonces el movimiento no tuvo rostro. Pues firmábamos con el pseudónimo Carlos Arteaga y escribíamos entre 6.